Bueno, primeramente muchas gracias. Bueno, justo comenzó el show de musical. Estoy muy contenta. La verdad es la primera vez que visito Chaco y la hospitalidad, la generosidad y la calidez con la que nos han tratado y nos están tratando es maravillosa. Vinimos a compartir un poco de doblaje en vivo y la diferenciación en lo que es hacer y realizar doblaje para videojuegos y para otro tipo de ficción, en este caso como la serie, para The Last of Us. Mi personaje es Ellie Williams y tiene un parentesco como si fuera de hija a padre con Joel Miller que lo interpreta mi compañero Adrián Wausuk y la verdad que estuvo fantástico. La pasamos muy bien también esto de interactuar con el público. Eso le da un plus porque la tarea del actor de doblaje es muy solitaria. Entonces al ser muy solitaria, de repente tener esta oportunidad no solo de conocer otra ciudad, otra provincia de nuestro país que es maravilloso porque siempre nos sorprende cada lugar al que vamos sino el feedback con la gente, sentir el amor, sentir la generosidad. La verdad que nada, es una sorpresa a veces porque son cosas que no te las esperás, no tenés expectativas y te vas con el corazón lleno. Así que estoy contenta. Sí, sí, porque aparte fueron pocos días los que pudimos coordinar para venir pero bueno, quedan unas horas, así que vamos a ver qué es lo que hacemos para conocer algún lugarcito. Me gustaría venir para hacer un paseo más grande y conocer, hacer un, nada, alguna excursión. Pero el clima me encanta porque yo soy muy friolenta entonces acá estamos como con la humedad justa y con el calor también. Hola amigos, soy Eli Williams. Para mí es un placer enorme poder estar con ustedes. Les deseo que siempre tengan un lugar en su corazón para vencer la venganza y que siempre, siempre encuentren algo por qué luchar. Cuídense mucho, les agradezco. Adiós.